Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues continuamos a través de Radio Qué Buena 92.1 FM, operando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, también desde el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, usted lo puede sintonizar en este momento en vivo y en directo el informativo del Eje Cafetero, está desde el Centro Comercial Fiducentro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales estamos para Dos Quebradas, Pereira, Risaralda, Colombia y El Mundo. Gloria Licedro Estrepo Mejía, presidenta y representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Dos Quebradas, Amusit, nos acompaña a esta hora. Gloria Licedro, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a los oyentes y a los televidentes de Qué Buena. Estaba usted que se bailaba con Fermina y la música disco también en la mañana. Sí, ya estábamos que salíamos a bailar, lo que pasaba era que no se podía, no hay espacio. Por eso le abrimos, lo que nos diga y abrimos espacio. Bueno, Gloria Licedro, la hemos invitado porque hoy hay dos celebraciones importantes, una en la cual ya hicimos la nota que es el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y en Namibin, pero también es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y usted tiene que ver mucho también con esta población. Sí, de hecho, la asociación, pues como ya dijo usted antes el nombre, es la Asociación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Dos Quebradas. En este momento también soy la presidenta departamental y sí tenemos mucho que ver con estas poblaciones, dado que hay municipios donde la mayoría de las integrantes de la asociación son mujeres indígenas. Hablemos de esa parte y ahora nos vamos a referir a lo que son también la parte negra de los campesinos, porque ustedes tienen una actividad que van a realizar en el mes de octubre para la mujer campesina también. Bien, la parte de la mujer indígena, ¿cómo está la situación en este momento aquí en el área de Dos Quebradas? ¿Qué es lo que corresponde usted con las mujeres indígenas? Bueno, aquí en Dos Quebradas la verdad la participación de la mujer indígena ha sido muy poca. De hecho, solamente tenemos una sola integrante indígena dentro de la asociación. Desafortunadamente las vemos a ellas en Pereira, bailando en el parque o mendigando, pero a nuestra asociación no se han acercado pues muchas mujeres, como digo, hay una sola y nos gustaría poder hacer más por ellas porque la situación en la que ellas se ven en la condición de mendicidad es muy triste. Entonces, desde la asociación, ¿qué percepción tienen sobre la situación de las comunidades indígenas en general? Bueno, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido por medio del colectivo de mujeres de Risaralda con la doctora Dora Jiménez, que es la que más hace recorridos dentro del departamento y por las compañeras que hacen parte de AMUCIDA a nivel departamental, las condiciones no son las mejores. Les falta mucha accesibilidad a la educación. Pues en Pueblo Rico hay un colegio dedicado a la educación de las comunidades indígenas, pero se necesita más accesibilidad, sobre todo para las mujeres. Y en el tema económico, más apoyo para ellas poder emprenderla, aunque ellas son las que más trabajan dentro de esas comunidades. Bueno, ¿qué hace AMUCIDA por esta población, tanto indígenas, campesinas y negras? ¿Cuál es la función exactamente de ustedes? Bueno, la función de nosotras, de la asociación como tal, es dar primero a conocer que nosotras existimos, que existen mujeres campesinas que están trabajando, que están haciendo procesos productivos, que también hay mujeres indígenas que están en este proceso, que también hay comunidades negras que necesitan ese apoyo. Y lo que estamos haciendo es dando a conocer ese trabajo, la lucha que tenemos nosotras para poder salir adelante y siempre tocando puertas para poder realizar las labores que tenemos dentro del campo. De hecho, estamos adelantando varias alianzas productivas en varios municipios, entre esos dos, Dos Quebradas, Marsella, Quinchía, y vamos pues creciendo poquito a poco, tratando de sacar todas estas comunidades adelante. En Quinchía, la mayoría de las mujeres que están haciendo parte de esta alianza productiva son mujeres indígenas. ¿En qué sectores de la producción están como más dedicadas? Dos Quebradas presentó hace varios años una alianza productiva en producción de huevo. ¿De huevo? Sí, señor. Entonces, la alianza en qué consistía, entregarle a un grupo de mujeres un cierto número de gallinas y a partir de ahí empezar pues la producción de huevo y empezar pues a reconocernos como productoras de huevo. Ya se hizo en Dos Quebradas. Esta alianza que presentamos también se presentó en otros municipios. De hecho, la misma alianza que presentó Dos Quebradas la han presentado en otros municipios. Santa Rosa ya tiene también la alianza. Marsella en este momento está en el proceso. Y Quinchía, pero es la misma alianza que presentó Dos Quebradas. Y todas están en producción de huevo. Lo importante de estos procesos y de estas iniciativas, bueno, después del inicio es obvio, pero hacerle seguimiento, a ver qué resultados realmente se obtiene, repito, con estas iniciativas. ¿Le han hecho seguimiento? ¿Cuál es el resultado que podemos señalar en estos momentos? Bueno, el seguimiento se hace por un año. Por un año lo hace la administración de Dos Quebradas. En este caso de Dos Quebradas por un año lo hace la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tanto municipal como departamental. El Ministerio de Agricultura también hace un seguimiento. De hecho, ahora en septiembre tenemos el cierre de la alianza Dos Quebradas, pero tenemos otros seis años en los que el ministerio va a estar muy pendiente de los manejos que se dan, porque al son de esta alianza se crean unos fondos rotatorios. Fondos rotatorios que tienen que funcionar porque la idea es generar empresa y seguir generando empleo en las familias campesinas, porque en últimas es para eso, es para mejorar la economía de las familias campesinas, de estas mujeres que en tiempos atrás se tenían que desplazar a la zona urbana, hacer trabajos en casas de familia o como vendedoras ambulantes, ahora están concentradas en sus casas pendientes de la producción de huevo. La asociación recoge la producción y la comercializa. De hecho, nos hacemos cada ocho días en la plazoleta del CAM y en los arbolitos los sábados del CAM a vender la producción de huevo. Y eso también se va a hacer en los demás municipios donde están en este momento en el proceso de alianzas. ¿Qué tanto ha impactado? Ha impactado mucho porque es que impactamos 35 mujeres de la zona rural, en 16 veredas del municipio. Y ha impactado tanto que fuimos ejemplo regional. Cuando se aprobó la alianza de los quebradas, este proyecto se presentó también en el Quindío, hasta Antioquia. Estuvo pendiente de ese proyecto porque no se da mucho dentro de las alianzas el tema de producción de huevo. Y más cuando es con animales que hay tantas restricciones, tantas medidas sanitarias y pues ahí vamos creciendo y vamos siendo ejemplo para otras comunidades. Bueno, ¿de qué manera han recibido estas poblaciones, esos proyectos, esas cosas, esos trabajos que ustedes vienen realizando precisamente para ellos? Pues ellos han estado muy contentos. Digo ellos porque también hay uno que otro señor dentro de la alianza, aunque la mayoría somos mujeres, pero están muy contentos con el proceso. Y están contentos porque es una oportunidad, como ya había dicho anteriormente, de mejorar la economía de las familias. Ayer estuve hablando con la compañera de Quinchía, que es una mujer indígena, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas en Quinchía, y me estaba diciendo que estaban muy contentas porque el proceso ya iba muy adelantado también allá, y están esperando pues que el Ministerio de la Orden para el desembolso de los recursos y poder empezar también ellas con su producción de huevos. Bueno, hablemos de la actividad que tienen para el mes de octubre, creo que es el 15 de octubre, ¿no? Sí, el 15 de octubre. Y es de la Mujer Campesina. Es el Día de la Mujer Campesina. ¿Qué van a hacer? Pues le cuento que este año, acompañadas del colectivo de mujeres de Risaralda, ayer estuvimos reunidas con la presidenta de la Asamblea Departamental y le propusimos hacer esta celebración, pero ya a nivel departamental, con un foro. Estamos proyectando hacer un foro, traer personajes de la vida nacional y hacerle un reconocimiento a todas las mujeres del departamento. Hicimos mucho énfasis en traer las mujeres indígenas de Pueblo Rico, de Quinchía, para hacerles un reconocimiento a ellas que a veces están tan olvidadas en donde están y cuando vienen a la ciudad a veces las ignoramos también, como que si no fueran parte de nosotros. Entonces, estamos proyectando eso y hacer una feria al son de ese foro, también hacer una feria, una muestra cultural, artesanal, gastronómica, para conocer estas comunidades y hacerles ese reconocimiento a todas estas mujeres tan valiosas. ¿Los contactos con el gobierno a nivel local, a nivel departamental, de pronto nacional, cómo han sido con la asociación? Bueno, a nivel local y departamental han sido buenos. Eso sí, nos tocó tocar puertas mucho tiempo. Bueno, con el alcalde sí ha sido un poquito difícil, pues, el acceso a él. La verdad es que hemos necesitado los espacios con él y ha sido, pues, un poquito complicado. Pero con las demás entidades o con las demás secretarías ha sido fácil el acceso. Con el gobernador tampoco he podido hablar y lo necesitamos. Señor gobernador, si nos está viendo, nos está escuchando, por favor, un espaciecito. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le quiere dejar a los indígenas hoy? Porque hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, que me siento muy orgullosa de ellos, que la lucha no es solamente de ustedes, es de todas las personas que estamos alrededor, de estas asociaciones, que los representamos de alguna forma y que me siento muy contenta de que la representante ante la ONU sea una mujer arhuaca, una mujer indígena, una mujer que los va a representar en todos los espacios y que estoy segura que va a hacer mucho por estas comunidades. En general, a propósito, ¿cómo se sienten frente al nuevo gobierno de Colombia? Pues con muchas expectativas, la verdad, sí estamos con muchas expectativas, esperamos pues que la situación mejore, pues todos los cambios no son para mejorar o son para empeorar, esperamos que este sea para mejorar y esperando esos nuevos espacios para estas comunidades campesinas que son tan olvidadas y me refiero a las comunidades campesinas porque indígenas, negros y campesinos todos somos lo mismo, aunque a veces se reconocen en espacios diferentes, pero todos somos la misma comunidad. Amusil, ¿tiene alguna sede en Los Quebradas, en una oficina? ¿Dónde atienden a las personas que quieran hablar con ustedes? Estoy repartiendo tarjetas. Quien necesite hablar conmigo me llame. No tienen una oficina, no tienen un espacio. Estuvimos gestionando un espacio con la SAE. La SAE nos va a ceder una casa, pero la SAE nos exige una cantidad de requisitos que a veces es complicado cumplir. Nos pidió dos seguros para podernos dar la casa. Nosotras tenemos la posibilidad de pagar los seguros, pero las aseguradoras nos exigen fiadores, por lo menos un fiador. Entonces, usted sabe que no todo el mundo se le mide a ser fiador y he pedido el respaldo de la alcaldía para esto, para que digan, sí, nosotros la respaldamos, nosotros las apoyamos. Por eso necesito al señor alcalde, porque pues nadie mejor que él. Pero ha sido muy difícil. Y sí necesitamos una SAE, porque necesitamos dónde mostrar nuestro producto, que son los huevos, dentro de poco las hortalizas, porque vamos a empezar producción de hortalizas también con otras 34 mujeres. Entonces, imagínese, se va a aumentar pues la producción. Necesitamos dónde exhibir esos productos, dónde venderlos. Necesitamos dónde almacenar los concentrados, con lo que se le va a ayudar a los asociados y una oficina para funcionar. Pero entonces ha sido muy difícil por las exigencias de las aseguradoras. Con el alcalde sería el tema, ¿cuál tema? Precisamente ese, con el alcalde o con el gobernador, que nos respalden a nosotras ante las aseguradoras, porque nosotras somos una institución seria. De hecho, lo hemos demostrado con todo el trabajo que venimos haciendo a través de estos años y que nos respalden y digan, sí, nosotros la respaldamos con una firma, con alguna cosa, porque igual nosotras vamos a pagar. Los seguros los vamos a pagar nosotros. Solamente necesitamos el respaldo para poder que las aseguradoras nos vendan esos seguros. Es todo lo que necesitamos. Vamos a comprometernos para abrir ese espacio, para servir de puente. Muchas gracias. Con el gobernador y con el alcalde para que por lo menos las escuchen. Y se planteen a ver si legalmente se puede encontrar un respaldo gubernamental ante las necesidades de ustedes, porque también hay que mirar la parte legal. La parte legal, sí. La parte pública, que es muy complicada a veces. De hecho, tener esta casa sería muy bueno para nosotras, porque aquí podrían llegar también las mujeres del departamento. A veces vienen a hacer alguna diligencia y no tienen dónde alojarse. Sería un buen espacio, porque es una casa bastante amplia, que podría prestar varios beneficios. En la pradera. Bueno, muy bien habitada también. Central y todo. Claro, muy bien habitada. Eso es lo que necesitamos. Y entonces dice que está repartiendo tarjetas. ¿Qué información tiene esa tarjeta para que la gente se comunique con ustedes? La tarjeta tiene mi número de teléfono, el NID de la asociación, y pues también muestra que estamos vendiendo huevos. Entonces la gente me llama, mire, yo quiero ser parte de la asociación, o mire, necesito que me traiga huevos. ¿Quiere dar el número al aire? ¿La diferencia del panal de huevos con una tienda normal en precios? En precios, nosotras vendemos un poquito más alto, no es mucho, la diferencia es de 500,000 pesos. ¿Por huevo? No, por panal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por panal, por panal. Porque son gallinas, primero nosotros los estamos ofertando como huevos ecológicos, porque tenemos las gallinas en pastoreo, con ramoneo, alimentación complementaria, son gallinas libres de estrés. O sea, son orgánicos. Casi orgánicos, por eso les decimos ecológicos, porque es que el orgánico no tiene alimentación con concentración. ¿Y en la clasificación que uno ve es doble A, triple A? Doble A, triple A, A, B, igual. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, el panal de huevos de 30, por ejemplo, triple A? El triple A está a 18,000 pesos. Ah, no. No está tan costoso. No está casi igual. Tratamos de sostener precios, aunque los... ¿Triple A? El triple A. Bueno, yo voy a encargar uno para que... ¿Ustedes lo traen a domicilio? ¿Están comprando a 20,000 pesos? Sí. Bueno. Lo que pasa es que... Otra parte lo están dando a 20,000 pesos. Sí, los concentrados... ¿Tiene mucho...? Sí. Tiene que... No lo escucho. Ah, ok. Lo que pasa es que los concentrados están muy costosos. Y saben qué es lo triste, y es muy, muy triste que la gente llegue a donde nosotras y diga, ah, pero si ustedes vienen al campo, tienen que dar eso más barato. No, al contrario, es más... ¿Y piensan qué? No, o sea, es normal. Y es más costoso para nosotros. Y es más sano. Es más sano el bodo que se va a consumir y todo eso. Y los precios de producción para nosotros Bueno, yo, cuando pueda, que no le quede difícil, nos trae por aquí el panal, y yo le encargo uno para comprarlo. Me gusta esa parte de orgánico o ecológico, como usted dice. Ajá. Con mucho gusto. Porque, porque la verdad, sí, ayuda mucho a comer saludablemente. Ahora mira a ver qué otro pedido le hacen aquí en la... No, yo quedo atenta. Mira, yo quedo atenta. Soy muy cumplida con las entregas. Bueno, Gloria Alicia de Restrepo Mejía, ¿el teléfono? Bueno, el teléfono mío es 323-417-7172 y 301-546-2780. Repitámoslo de nuevo. Gloria Alicia de Restrepo Mejía. 323-417-7172 301-546-2780. ¿Tiene alguna página en internet Amucid? Sí, tenemos el Facebook y el Instagram. ¿Cómo figura? Amucid 2 Quebradas. Amucid 2 Quebradas. Así también figura el Instagram. Ahí está para que la llamen, le compren huevos, y también para que... alguna inquietud que tengan dentro de esta comunidad indígena, negras, campesinas, se comunique con ustedes también. Muchas gracias, mi amable. Gloria Alicia de Restrepo Mejía, presidente y representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras, Dedos Quebradas, Amucid. Felicidades en este día para todos los indígenas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El espacio. 7 de la mañana, 35 minutos.